Vamos con otro tema, pobladores de Ñembu están decididos en lograr la suspensión de la explotación del cerro que lleva el nombre de la ciudad. Quieren convertir este cerro en un lugar turístico y recreativo. Dijeron contar con el respaldo de la municipalidad y de la gobernación central para el cese de la explotación de la cantera. Varios vecinos también denunciaron que las casas aledañas sufrieron importantes daños como consecuencia de las explosiones. El cerro está siendo explotado por la empresa privada Concrete Mix de José Bogarín hace ya más de 50 años. Ellos van a exigir al Ministerio de Obras Públicas que no le renueven el contrato. Dan un plazo hasta fin de mayo. Vamos a escucharlo a Etelvino Céspedes, vecino del lugar. Son 51 años de destrucción, de explotación de este patrimonio cultural e histórico de la ciudad de Ñembu, que es el cerro Ñembu. Tenemos esta parte verde que queremos mantener para que lleguemos a formar acá un complejo turístico ambiental. Si se sigue explotando este cerro, ¿cuánto tiempo le queda de vida? Y si pretenden eliminar ya el cerro, definitivamente creo que las piedras que hay alcanzarían alrededor de 20 años aproximadamente todavía.